Música A mi ya es un día A mi ya es un día Esto hace de que hace 6 años Hizo posible que hoy tengamos unas dos aulas Aquí, donde nos acoge Con la hermosura que hoy presta Gracias a esas personas Que nos la vieron Laura Jiménez Y secretaria A la señorita Cecibel Espinel Auxiliar de servicio A la señora Carmen Berlesuel Vicente Hidro En enero del 91 es nombrado Vice-rectora titular La licenciada Ríos 90 Con resolución ministerial En el 2004 Ganando por concurso En el 94 La licenciada Matilde Valdés Como primer miembro Del honorable consejo de dinero Pero también queremos más Pedimos más Creo que nos lo merecemos Que vean es bien que hacéis La educación y la educación Nos renova Hoy me voy muy contento Por tantos ejemplos de superación Por tantos ejemplos de esfuerzo cumplidos Que he escuchado hoy Y seguramente el presidente Por eso los ha mandado a felicitar Porque sabe de su trabajo tesonero Sabe del esfuerzo del rector De los vicerectores De los maestros Que han vivido Que han sufrido Que han sufrido Y ahora pueden disfrutar De esta aula Que mis queridas jóvenes Mis queridos jóvenes Es lo que ustedes merecen Porque el ecuatoriano Merece eso Es verdad lo que nos decía Nuestro compañero Nos quieren alienar Nos quieren limitar La capacidad De pensar Nos quieren hacer creer Que todo ya está hecho Que no hay esperanza Que nada se puede hacer Pero eso es mentira Porque mientras haya Personas dispuestas Como todos los aquí presentes Como la mesa directiva Como sus maestros Como ustedes mismos chicos Nadie nos podrá doblegar Como dice el señor presidente No permitamos Que nos roben la esperanza Nos podrán robar el dinero Nos podrán robar los bienes Pero la esperanza Y sobre todo Lo que aprenden En estas aulas Nadie Nunca Se los podrá quitar Por eso Mis queridos jóvenes A estudiar A esforzarse El mayor regalo El mayor presente Que le pueden dar A sus maestros Es que algún día Ustedes sean Hombres y mujeres De bien Que se sigan formando Y forjando En valores Y en virtudes Para que este sueño De todos De una educación De calidad Y de calidez Sea una realidad Muy pronto Para todas Y para todos Los ecuatorianos Muchas gracias Décimo quinto Vamos a dar lectura Al doctor Raúl Valiejo Corral Ministro Gracias Muchas gracias ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo!